El doctor Matías Norte con nosotros, querido Torro, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué más, Nacho? ¿Cómo estás? Bien, Torro, bueno, por supuesto la enorme idea de escucharte. Bueno, hay de todo, porque primero se conoció el decreto que regula la salud, la zona social, las sociedades sindicales, un montón de tramas que se eliminan, un cambio, un giro copernicano en el manejo de la zona argentina, habrá mucho que reglamentar y que hacer, pero es algo que nadie nunca se animó siquiera a gozar, menos aún hacer, y hacerlo en realidad con un decreto, y con la organización del decreto, y ya con, digamos, precios normativos y decisiones en Marte. Así que, ven, usted va a conocer tu opinión preliminar sobre eso, hay mucho para recorrer, y por supuesto puedes hablar de todos estos males que tenemos, un invasión de serie de bichos raros en una estación de susto, estos moquitos de campo que dan en la ciudad, y el dengue. Bueno, arrancamos por lo más importante que es esta modificación copernicana de la salud. Claro, hay que entender, tengo que hacer una introducción para que se llegara a entender esta nueva situación, porque, ¿cómo funciona la salud argentina? Bueno, hay algo que estableció el gobierno hace muchos años, hace décadas, que se llama plan médico obligatorio. El plan médico obligatorio es todas las prestaciones que debe cumplir cada obra social, cada prepaga, y esto incluye desde laboratorios, cirugías, tratamientos y demás. Todo eso está todo en la lista, hay una lista gigante. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando vos tenés alguna patología grave, como puede ser un infarto, como puede ser algo oncológico, esa obra social o prepaga puede reclamar al gobierno un subsidio de ese gasto que le está generando a ese paciente. Entonces vos tenés un infarto, te ponen tres estén, estuviste en terapia, listo, perfecto. El tratamiento salió, por decir un número simbólico, 10 millones. Entonces, ¿de esos 10 millones vos le podés reclamar al gobierno? Bueno, dame 5 millones, subsidiarme este gasto, porque yo estoy haciendo el tratamiento de este paciente que, por ahí, si no lo hubiera hecho yo, lo tendrías que haber hecho en el hospital público. Esto se llama Recupero Sur, que es un sistema único de reintegro que solicitan todas las obras sociales. Y esto creo que es a lo que apunta la regularización de obras sociales, porque hay muchas irregularidades o hay muchas situaciones donde hay obras sociales, sobre todo de sindicatos que tienen muchos afiliados, que tienen cierta cantidad de afiliados, pero tienen muchas más prestaciones, se hicieron muchas más atenciones a pacientes que la misma cantidad de pacientes. ¿Cómo sería eso? O sea, no hubo tanta cantidad de pacientes, sino se indexó la cantidad de pacientes para recibir ese sur. Claro, lo que está sucediendo es que surgen un montón de procedimientos que cuando vos equiparás entre la cantidad de procedimientos y la cantidad de pacientes que tiene afiliados, entonces no te cierra el número. Para que vos te imagines, la superintendencia de salud tiene un gasto anual de 46.000 millones anual, y de los cuales 30.000 millones de esos 46.000 millones, 30.000 millones corresponden a la retribución de forma subsidiaria de la mitad de lo que vale un procedimiento, por ejemplo, en el caso de un infarto, de la mitad de lo que vale un tratamiento oncológico. Entonces, toda esa plata, en algún lado va, esa plata más en los aportes de los trabajadores a la obra social que están obligados a tener, termina siendo un manejo donde se interpreta que es una caja chica. Vos pensá que legalmente en la Argentina, y esto está dictaminado, una obra social no puede tener más de 7% de gastos administrativos, y muchas de ellas superan este 7%. Entonces, ¿qué está pasando? Que están gastando toda la plata que nosotros subsidiamos, la plata del ingreso del aporte del trabajador y demás, se está yendo al gasto administrativo en más de un 7%, o sea, casi rosa lo ilegal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es muy difícil regularizar esto, y una de las maneras, evidentemente, que ha pensado Emilei es, bueno, que el trabajador que entre, que ingrese un trabajo por sindicato y demás, no esté obligado a esa obra social, sino que pueda elegir una prepaga y desviar esos fondos que correspondientes a la obra social, desviarlos hacia una prepaga, y de esta manera le saca, en cierto punto, tal vez el acceso a una caja chica al sindicato. O sea, vos podés elegir, además, si es un trabajador regularmente registrado, ¿dónde van tus aportes y qué obra social va a atender tus cuestiones de salud y de tu familia? Exactamente. A partir de ahora vos podés tomar esa decisión. Es que, mira, mucho pasó hace mucho tiempo atrás ya, ¿no? Pero cualquier policía que ingresaba a la ciudad iba directamente a la prepaga, por decirlo de alguna manera, a la obra social del Churruca. Entonces se atendían en el hospital Churruca, en el hospital de la policía, hasta que se empezó a darle la opción de, bueno, policía que ingresa, puede elegir su prepaga, entre ellas, bueno, la mejor prepaga que existe en el país, por lo menos. Y es un poco lo que se está, lo que se genera de esta manera. Vos no tenés de rehén al paciente, y no tenés, el paciente no solo que puede elegir una prepaga que cree que tiene más prestaciones, sino que también siente que, bueno, no están haciendo estragos con el dinero que aporta la obra social. Tordó, y ni siquiera ese año obligatorio de entrada, había un año en que vos no podías cambiarte, ni siquiera ese año. Estás obligado de... Claro, claro. Y desde el primer minuto podés elegir vos, y el aporte va a irte en ese lugar, esa obra social o esa protaga que vos elijas. Exactamente. Lo que quitan es ese año que vos tenías que esperar para afiliarte a una prepaga con los ingresos que te dan para la obra social. Ahora, lo que sucede, y esto pasa con muchas obras sociales chiquititas, o de sindicato, que vos después te querés ir a atender, y no conseguís el prestador que vos necesitas. Algo peor, vos la conseguís bien, en la provincia está la giganteca, creo que es Imo, y no funciona para nada, está prácticamente paralizada, todo, y es gigantesca. Y después, ahí lo de Farro, me he visto una cantidad de datos que yo nunca había escuchado. Y después, este hubo otra decisión, a ver si me lo puedo explicar. Que el gobierno no va a garantizar más los datos hospitales para que cada hospital apela deficiencia, la eficacia. Es una cosa que hace muchos años marcó por mi yo, cuando él estuvo en la ciudad, y propuso que cada hospital tuviera su propia invitación por las características de cada nosocombre. Ahora, explícame eso, que es otra decisión que tomo de no asistir, de no garantizar, de no garantizar la finanza de cada hospital. Eso está en la misma dirección. Claro, ya existen hospitales de autogestión, los hospitales de autogestión lo que tienen es que se tienen que volcar a atender justamente pacientes que tienen prepagas o obra social para poder adquirir recursos. Entonces, se dejan de lado, no es que se dejan de atender, pero es un poquito más complejo atender pacientes sin obra social o sin prepaga, porque uno termina dejando dinero de esa autogestión que no se retribuye, que no vuelve a ingresar a la caja. Entonces, termina perdiendo plata y por ahí no llegás a fin de año con el presupuesto que tenés para comprar gasas, para comprar insumos y demás. Y mucho pasa que con estas devaluaciones, los presupuestos que se dictaminan para cada hospital, en marzo ya están gastados. Sobre todo... ¿Que hay que ir al Estado a poner la plata? ¿A verlo a ir más? ¿Eso es? Sí, claro. Exactamente. Ese es el tema. Y lo que sucede es que también, bueno, lamentablemente, tantas décadas de abandono, tenemos hospitales que son antiquísimos, históricos, y tenemos otros que son más jóvenes, pero aún así, no obstante, desde 1970, no cuestan sosténlos en el tiempo. Se rompen cañerías, se rompen cosas, aparte de que se rompen la aparatología, como en un tomógrafo, arreglar un tomógrafo cuesta 10.000 dólares. Torno, acá, vamos a decir, acá la piedra angular que soporta lo más pesado del país, que es el conurbánico, que son los hospitales de la capital, sí necesitan hacer el hospital con la salida, la pediatría, los agudos, los especializados. La verdad que los tres hospitales de pediatría, más los especializados de agudos, la ciudad sostiene, por eso, cuando la policía lo agrede que hicimos a la ciudad, es mínimamente injusto, porque si la ciudad decidiera no atender más gente que no sea de la ciudad, ahora, había un colapso del conurbano mínimamente. Pero claro, y aparte, no conseguís los especialistas que necesitas en el conurbano, sin ir más lejos, y te lo digo, yo como especialista en cirugía de cabeza y cuello, no vas a conseguir especialistas en el conurbano, especialistas en cirugía de cabeza y cuello, es muy difícil, en el conurbano este casi no hay, entonces tenés que ir sí o sí, trasladarte hacia el centro, vas al hospital de Aedo, que podés conseguir, vas al hospital Posada, que podés conseguir, pero están colapsados, entonces no tenés turno, ¿qué haces? Cruzás la General Paz, y ya accedes al hospital Pirovano, que hay especialistas en cirugía de cabeza y cuello, accedes al hospital de clínicas, te vas al rojo, el rojo está allá a la mañana, paso por el rojo, ve a esa ambulancia de toda la provincia, las ves identificadas, están descansados en San Floriano, y ya están colapsados, porque reciben miles de ambulancias de Dios. Claro, y en todo este contexto que te estoy contando, por ahí te encontrás atendiendo en un hospital público, y de repente viene un paciente, bueno, sin obra social, que viene de provincia, que viene de otra provincia, muchos vienen de Misiones, yo tengo muchos pacientes de Misiones, de Chubut, de Santa Cruz. hay tur de salud, hay tur de salud de países limítrofes, sobre todo del norte, se sabe eso. También, también existe eso, entonces, y de repente entre todos esos pacientes, incluso te encontrás, el paciente con obra social Ochoca, paciente con obra social OCECAC, entonces, decís, pero, ¿cómo es esto? Si Ochoca tiene sus propios sanatorios, si OCECAC tiene sus sanatorios, ¿por qué termina en un hospital público? ¿Qué está pasando? ¿No le pueden brindar una buena, a ver, una buena atención con todos los especialistas, con los turnos en momentos que corresponden? Y no, evidentemente... No, y no, escúchame, la cuna, yo me quedé cerca de la cuna, en Barracas, a las 3 de la mañana, hay mamás haciendo cola, para que le den un número, doctor, para que le den un número, viene a hablar del niño en su del granja, a la madrugada se le acorda, para que le den un número, para estar a la mañana primero en la fila. Lamentablemente, y llegado el día del turno, no sabés si va a haber paro, no sabés si va a haber transporte, no, la situación argentina es delicada, estamos en modo supervivencia, y la salud está en terapia intensiva hace rato, y solo está sostenida por la fuerza de vocación, y la fuerza de voluntad de cada uno de los actuantes, desde camillero, ambulanciero, médico y demás, pero también está sostenido, por el amor, a la pertenencia al hospital, que no nos olvidemos de eso, que cada uno de nosotros, los médicos, amamos el hospital donde trabajamos, y es un amor, también tóxico, porque amamos el lugar, lo hacemos por el hospital, lo hacemos por la gente, lo hacemos por los pacientes, pero también nos quejamos de ello, entonces es como esa novia, que no podemos dejar, y me preocupa, cuando todos los médicos tomen la decisión, de decir, bueno, yo no voy a ser más jefe de servicio, por 250 mil pesos al mes, elijo trabajar en otro lado, nos vamos a quedar sin salud pública. Vamos a seguir, por esto va a dar para muchísimo, porque reciben comienzas de esta reforma, así que, hoy planteaste muy bien explicado el tema, vamos a seguir, así que, esto lo dejamos como un estambre, este que va a ser desarrollándose, va a haber muchísimo para hablar, y yo recordaba cuando la gente, Ludovica en La Plata, decían, ya no quiero más ni siquiera nombramiento, me voy a España, me voy a alquiler, me voy a llevar, ya está, Ludovica, que es lo que está en la Plata, centenario, pues se venía abajo, así que, eso lo dejamos, así que vamos a seguir, te paso el tema de mosquitos, 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 de animales, una segunda ola, y el dengue, ya con seis barrios, o siete barrios de la ciudad, en emergencia. Sí, hay que seguir cuidándose del dengue, por supuesto que uno, lo ideal es no tener reservorio, lo ideal es que los mosquitos desaparezcan, pero bueno, eso no lo podemos lograr, porque también hay una, hay una guerra de pandillas entre mosquitos, para que ustedes se imaginen, no es que todos los mosquitos, no es que todos los mosquitos, son mosquitos transmisores del dengue, o sea, están conviviendo los mosquitos transmisores del dengue, con otros mosquitos, como el Aedes albifaciatus, por ejemplo, que transmite la fiebre quina, entonces, si vos vas a fumigar, porque sí, no habiendo dengue alrededor, vos podés llegar a matar otra especie de mosquito, y le dejás el espacio vacío para que crezca, el mosquito del dengue. Entonces, no está bien fumigar por las dudas, lo que hay que hacer es, detectar el caso del dengue, y fumigar alrededor, dos cuadras alrededor de esos casos del dengue, para matar, porque sabemos que el mosquito no se mueve más de dos cuadras, y por supuesto, sí, si querés fumigar por las dudas, bueno, andá a fumigar el reservorio, andá a fumigarte el lago de Palermo, andá a fumigarte aquellos lugares donde puede haber agua sentada. Yo lo veo, sobre todo a la madrugada y a la mañana temprano, lo veo, en Vicente López, en la ciudad, veo camionetas fumigando casi todos los días. Una pregunta, ¿podemos reconocer a simple vista, observando cuál es cuál, torno? Definitivamente, la Aedes aegypti es un mosquito súper característico, y que no te podés confundir con ningún otro mosquito, porque tiene las patas, tiene pequeñas marquitas blancas, y tiene el lomo también, unas marquitas blancas. El Aedes albifaciatus, por ejemplo, es un mosquito más grande, es un mosquito que... Sí, y tiene patitas finitas, ninguna marca, sí, patitas finitas, pero más grande, pero medio como bobo. Exactamente, es mucho más lento, mucho más fácil de matar. Bueno, ahí tenés el transmisor, que se le dice el mosquito de las inundaciones, el mosquito de la lluvia, ahí tenés el transmisor de la encefalitis equina. Recordemos que ya hay siete fallecidas por encefalitis equina, no hay mucho que podamos hacer al respecto, más que, bueno, tener cuidado, usar repelente, si podés andar con los brazos cubiertos, las piernas cubiertas, yo sé que hace calor, pero es difícil, pero bueno, eso es lo mejor. Yo estoy de manga larga, mirá, que yo fui un cargador y estoy de manga larga, porque la verdad que, es una barrera más, es una barrera más, es preferible, no es lindo tener dengue, es una fiebre muy difícil, que es una fiebre quebranta hueso, y si lo tenés por segunda vez, puede ser hemorragico, puede terminar la internación, y no hay tratamiento. Tordo, como siempre, brillante, la explicación que me diste, nunca nadie me la había dado, fuiste al detalle, así que a partir de ahí tenemos una buena base, un buen sustrato, seguimos, porque van a ir las reglamentaciones, la aplicación, a mí me parece que es bueno sacudir todo esto que me contaste, mucho, mucho nivel ineficientemente manejado, mucha, mucha degeneración, se puso de moda degenerado en el medio, así que, vamos a ir paso a paso, hoy dice una buena explicación, vamos a seguir el tema, día a día, ¿no? Hay que ver cómo, cómo se va desenvolviendo esto, cómo se puede poner en práctica, y por supuesto, poner, hay que poner el foco, en qué está pasando en la salud argentina, donde todo se está volcando hacia la salud pública, que no puede, no se puede absorber todo desde la salud pública, y los que dicen tener una buena obra social, bueno, que pongan esa buena obra social en acción, hay obras sociales que son simplemente el nombre, y no tienen siquiera un prestador, esto lo seguiremos charlando, seguramente. Tordo, buen fin de semana, que descanses, un fuerte abrazo, y estamos permanentemente en contacto, sos el hombre de consulta de todos nosotros, un abrazo. Gracias a vos, Nacho, una oración. El doctor Matías Norte, un eminente cirujano oncológico de cabeza y cuello, hiperespecialista, que además en la pandemia, siempre recuerdo, se hizo emergentó, pero para asistir en hospitales, de pueblos y privados de Capital, y de Gran Buenos Aires.